hola hola muy buenos días a todos y a todas qué tal estáis mis chulis espero y deseo que muy bien bueno pues venimos con la resolución del sorteo de los 5000 suscriptores pues es domingo 16 de julio y son las 10 y cuarto ahora española en península bien pues estáis viendo en pantalla justo la página del sorteo del vídeo del sorteo y vamos a ir viendo los participantes los y las participantes ahí estáis todos y hay bueno hay un montón de participación en el sorteo desde que pocos sorteos hice así de este tipo pero bueno ha tenido muy buena acogida el sorteo y bueno muchos y muchas de mis chulis más bien muchas pocos chicos se han animado pero bueno de han participado bueno pues daros las gracias a todos y a todas este sorteo ya es para agradeceros pero os tengo otra sorpresita para contaros pues bien no sé si lo comenté en el vídeo del sorteo pero la tienda física y online de la pecera rosa la dueña susana pues quiere contribuir en el sorteo entonces como si os toca a españoles o extranjeros que no seáis de muy 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 lejos pues vamos a hacer la compra en esta tienda entonces pues ella quiere contribuir pues aparte de los 25 euros que yo os doy ella pues os hace un descuento de un 20% en la compra entonces ya veis que bueno los gastos de envío sólo son 1 99 por eso buscaba una tienda que tuviera los gastos de envío más baratos que hay y una tienda que tuviera cosas bonitas y esta tienda tiene cosas muy chulis y si por ejemplo en la página web pues no encontráis perdonar los cartelitos estos que me salen por aquí si en la página web no encontráis a lo mejor alguna cosa que buscáis pues os vais vais a contactar con susana y allá os ayudará en lo que no en lo que no sepáis no tiene problema mayor problema bueno pues a continuación ya estáis viendo los y las participantes bueno somos sois bastantes por lo tanto se demorará un poquito no quiero apurar mucho para que para que os veáis aquí pues una chica esta chica es crap pasión y vida casa sola espero que entre porque lo ha puesto en respuesta le avisé pero no se debió de enterar entonces lo dejamos así yo creo que sí que saldrá pero bueno cuando sea así de los sorteos es mejor que lo pongáis en el mensaje aparte no en respuesta a otro mensaje vale bueno estoy apurando un poquito porque bueno si no no acabamos hoy sois un montón de participantes se va a alargar un poquito el vídeo pero yo quiero que sea lo más claro posible y veréis que aunque meta la pata yo no voy a hacer cortes en este vídeo como suelo hacerlo en los vídeos de tutoriales mirar que aquí también emilia trinidad ha escrito en respuesta al mensaje de decisión eis y santiago bueno pues espero que esos también entre en el sorteo yo creo que sí que coge también los las respuestas entonces pues allá vamos bueno ya veis hasta aquí bien pues lo que vamos a hacer vamos a subir arriba de toda la página vamos a coger la url de aquí de arriba le damos a botón derecho copiar os voy a dar los pasos para que veáis que aquí no hay trampa ni cartón y yo lo voy a hacer en esta página que es donde lo hice las otras veces y muy bien es la página de sandra cires art no sé si la conocéis bueno yo las sigo desde hace mucho tiempo me cae muy bien bueno pues pegamos aquí la url del del vídeo del sorteo y le damos a loa comence que es cargar comentarios y ahí nos va a cargar todos los comentarios vais a ir viendo aquí mirar mirar cómo carga todos los comentarios y nos va a decir cuántos comentarios hay hay 331 comentarios en total y luego aquí vamos a sacar ya el primer ganador o ganadora a ver vamos a darle a randlon randomly pick winner damos ahí y giselle garcía es la primera ganadora de 25 euros de compra en o bien en la pecera rosa ya lo hablaremos o bien en una tienda pues de la si la pecera rosa pues no te envía pues si susana te hace el envío pues comprarás ahí y si no pues lo arreglaremos de otra forma giselle garcía vamos a ir ante todo primero vamos a ir a su a ver dónde anda giselle garcía porque creo que al darle aquí iremos si vamos vamos al uy os dije que tuvierais la lista de suscriptores abiertas yo no podía ver la lista de suscripciones y no la tiene dice el garcía no tiene la lista de sus de hecho no tiene nada abierto ya veis cómo tiene el canal no se ve absolutamente nada por lo tanto tengo que volver a sortear lo siento giselle lo siento en el alma de verdad os avisé incluso os puse un vídeo tutorial de cómo abrir la lista de suscripciones para que nadie perdiera la oportunidad de ganar esto no me gusta nada hacerlo ya me pasó varias veces los sorteos perdonar pero es que era uno de los requisitos sabéis que yo pongo muy pocos requisitos me gusta que participéis todos y todas entonces giselle por lo siento mucho tengo que volver a sortear tengo que darle aquí otra vez lo siento mucho maría elena recio vamos a ver la lista de suscripciones de maría elena recio la tiene abierta ya veis aquí está bien vamos a ver todo y vamos a ver que nos tenga que tenga el canal pues en su lista de suscriptores a ver tiene mi amiga marca por aquí cargar más donde ando yo tenemos que seguir buscando a ver a ver a ver a ver por ahí nada eso quiere decir que nuestra amiga ya hace tiempo que nos sigue por aquí estamos bueno pues la primera ganadora es maría elena recio muchas felicidades maría elena ponte en contacto conmigo que uno de los premios de 25 euros es tuyo vamos al siguiente premio vamos a darle otra vez a random mi rinconcito creativo es el segundo premio vamos a comprobar de que tenga la lista de suscriptores abierta y no la tiene no tienen la lista de suscriptores no la tiene abierta tiene los vídeos subidos los vídeos populares pero la lista de suscripciones no la tienes abierta mi rincón creativo lo siento mucho ya lo he avisado de verdad pues lo siento en el alma aquí en canales pues no no tiene destacado ningún canal veis no lo siento lo siento mucho lo he avisado he puesto un vídeo ya preocupándome por las que decíais no sé cómo mirar si tengo la lista de suscriptores abierta o cerrada bueno pues lo siento mucho tengo que volver a sortear vamos a carmen rosa chaparro vamos a mirar la lista de suscriptores y que la tiene abierta aquí la aquí la tiene y vamos a buscar nos vamos a buscar y aquí vamos a cargar más seguimos seguimos cargar más y nada por aquí pues no me tiene en la no tiene no está suscrita al canal a ver vamos a darle otro repaso ya veis que no hay más páginas vamos a ir subiendo y mirando una por una por si acaso pero no veo que esté suscrita al canal a ver seguimos mirando si si está suscrita al canal estoy por aquí es que no me vi antes muy bien pues las el segundo premio ya carmen rosa chaparro has ganado 25 euros de compra en la tienda la pecera rosa estiendo online y tienda física si vives en madrid pues puedes acercarte si no pues tienda online ponte en contacto conmigo y bueno pues felicidades a las dos y nada más pues gracias mil gracias de verdad a todos y a todas mis chulis mil gracias por esos 5000 suscriptores y bueno pues cuando vaya subiendo un poquito más el canal haremos otro sorteo de estos veo que os ha gustado pues bueno intentaré ir ahorrando ya desde ahora voy a meter en la hucha para ir os premiando también a vosotros y a vosotras así como me premiáis vosotros a mí muchísimas gracias un beso y nos vemos en el próximo vídeo y muchas felicidades a estas dos chicas chao chao